Bueno, yo amigo amigo no soy de nadie, yo como bien he dicho antes, la lealtad hacia la familia, yo por eso no tengo ninguna, este personaje no tiene ninguna. No, Ramiro es el dueño de una destilería y en un momento de la historia pues Ricardo León le propone asociarse a él, el motivo al que se agarra Ramiro pues es la venganza, es un personaje maltratado por la sociedad, por el mundo, por conflictos internos con él mismo, yo creo que es un descerebrado, no tiene miedo a morir, sí a la muerte pero no a morir y yo creo que él está convencido de que su misión es lo que le quede de vida es vengarse de todo lo que pasa por su lado y ahora... Sí, está bonita, está bonita. Nosotros no, nosotros somos, tenemos mejor corazón que él, que vamos a decir. Nosotros somos los muchachos de Ricardo León y bueno, lo que veníamos diciendo, más que una banda somos una familia, nos hemos pillado juntos, hemos salido de la calle todos y bueno, vamos a una, ¿no? Cuando Ricardo dice nosotros ejecutamos y la verdad es que esta es la principal fuerza de todos ellos, ¿no? Que realmente van a una, pase lo que pase y pese a que le pese. ¿Estás de acuerdo entonces? ¿Estás de acuerdo con tu compañero? No, la verdad que no. No, sí, la verdad que lo han bordado a mis compañeros y le han hablado con una fluidez verbal y una dialéfica. Y sin gafas. Y sin gafas. Vale. ¿Qué frase, con qué frase del guión definiríais a vuestro personaje? Con dos cojones pantojas. Con dos cojones pantojas sería la tuya. El primero ellos. Venga, a ver. Venga, tú. ¿A cambio de qué? Esa es tu frase. Le mato, ¿no? Pues seguimos con el plan. ¿Lo vas a pagar conmigo ahora? También. ¿Una anécdota que recordéis con especial cariño del rodaje o divertida? Muy divertida, muy divertida, muy divertida. Yo no recuerdo ninguna. No, en serio. Para mí, una que tengo con... que la recuerdo con mucho cariño fue la... la escena de la pelea, cuando empezamos realmente lo de las peleas clandestinas, que fue realmente cuando empezamos nosotros tres, junto con Álex, a trabajar, a entrar en materia y realmente a verse las profundidades y los matices de cada uno de nosotros dentro de... con la testosterona añadida de una escena de pelea bastante dura, ¿no? Y fue complicado, mucho calor, muchas horas y ahí yo me enamoré, más si cabe, de Juegos Compañeros y de Alejandro García. Pues divertida, 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 este hombre que tenía que abrir una puerta y entonces le daban una marca y decían puerta. Y él entendió, corten. Y me miró y me dijo, corten. Y yo, corten, corten, corten. ¿Y cuántas veces repetisteis la escena? Pues unas cuantas, porque aquí el hombre no ve a la marca, pero claro, yo... Bueno, fue divertido, ¿no? Salgamos, salgamos. Pues yo, sinceramente, hubo una secuencia que estábamos Roberto Alasmo, Eloy Azorín, María Hinojosa y... María Alfonso, Rosso y yo. Y entonces, nada, estábamos sentados en una mesa en un patio de la casa y Roberto decía, mami, la comida. Y tenía que salir María Alfonso por un marco y decir, ya voy, ya voy. No sé de qué forma digo, ya voy, ya voy. Siempre lo decía cuando no lo tenía que decir. Y entramos ahí en un bucle de risas y... Pero bueno, yo me lo paso muy bien casi todo el rato, porque a mí la sangre, los tiros, las peleas, que me peguen, que me vienen de sangre, todo eso, a mí me encanta. O sea, que el personaje, ¿os ha gustado...? A él le gusta sufrir. A mí me encanta. Más que a Montserrat Caballé cuando se comió un niceo. O sea, es impresionante. Yo sí, yo sí. A mí sí, no, la verdad es que ya te digo. Tienes por qué, ¿eh? Tú lo haces muy bien. Te lo tengo que decir, compañero. Estás muy bien en el suelo. Gracias, bonito. Claro, también. Vais a depender al público, ¿no?, con estos nuevos roles. Sí, bueno, de eso se trata. Pero no con ese trabajo. Yo creo que uno siempre espera que el último trabajo sea el mejor, porque afortunadamente esto es una serie de... Es una carrera de fondo y se trata de ir aprendiendo y de ir curtiéndote y de ir haciéndote cada vez mejor actor. Y yo creo que sí, yo lo he hecho para eso, para... Como mínimo, yo he dado el corazón y lo he hecho con todo el cariño del mundo para que guste. Yo supongo que igual, esto de aquí, ¿no? Sí, no. Porque mira que... No, no, porque está ahí María Hinojosa intentando hacernos reír y metiéndose el dedo en la nariz, que para ser una señorita así de guapa no le pega nada. Bueno chicos, muchas gracias por la entrevista.